La Casa Madero se encuentra en la ciudad histórica de San Cristóbal de las Casas, a solo dos minutos a pie de la iglesia de San Cristóbal y del Parque Central. Este pequeño hotel ofrece habitaciones de estilo rústico con conexión gratuita a internet por cable. Las habitaciones están decoradas en tonos cálidos, con suelo de baldosa y muebles de madera. Disponen de televisión por cable y baño privado con ducha y artículos de aseo. La Casa Madero alberga un restaurante que ofrece descuentos especiales para los huéspedes. La Casa Madero ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Se ofrecen traslados al aeropuerto bajo petición y un servicio de información turística que ofrece asesoramiento sobre la zona circundante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.